aquí tenéis un paquete que me ha llegado la mandado para sí de paula su agradecerle mucho el envío vale le pedí una cosita para mostrarlo en el canal de las cosas nuevas que tienen para paula su de accesorios y bueno vamos a ver lo que hay en esta caja en un segundito ahora bueno podemos abrir la caja para ver qué es lo que hay dentro con cuidado aunque ya sabemos lo que es paula su me ha enviado un cuchillo para pesca submarina con perfil bajo para ponerlo en la pierna en el brazo en el antebrazo quitamos el papel y vemos el cuchillo un cuchillo tipo que se usa en sudáfrica en australia en baja bueno es un cuchillo de perfil bajo como veis todo negro para evitar reflejos y destellos en el mar aquí tenemos el cuchillo es una monopieza vemos como el agarre de la mano es perfectamente anatómico para cuando rematen una pieza y tenéis el desenrocador de varillas en el centro sierra superior bastante afilada un perfil muy afilado y los orificios que tenemos aquí son para enderezar la punta de la varilla insisto el perfil para la mano es muy bueno un buen agarre y vamos a ver ahora la funda vale la funda es una funda en nylon de 700 800 de nieve de perfil bajo también y estos son los straps o los orificios para meterla las correitas podemos usar elástico podemos usar las propias correas que voy a sacar ahora del paquete que también vienen junto con el cuchillo en el propio embalaje con correas de goma vale y ahí tenéis porque traen son correas de goma con bastante elasticidad son bastante lástica para cuando nos pongamos la pierna en el brazo donde deseemos pues no nos haga efecto garrote para que no nos apriete son simples son bajitas son bastante estrechitas y no nos va a incomodar absolutamente nada cuando no lo pongamos bajito del ritmo con los orificios de la parte de atrás como veis y así quedarían montadas en el cuchillo introducimos el cuchillo en el saquito en la funda veis que queda perfectamente alojado se queda bien bien agarrado no se va a salir le podemos poner un elástico de todas maneras si queremos el cuchillo para sujetar la funda y así quedaría el cuchillo totalmente estrecho fácil de sacar cuando lo necesitemos y este es el cuchillo de para azul espero que os haya gustado ya sabéis si os ha gustado le dais a like y hasta luego y